Vamos a mirarles esto primeramente Ahí les encargamos que llamen a la que bueno Que nos escuchen en la radio, ¿verdad? A que nos sigan apoyando esta canción que ya está por allá sonando Porque si no, no la van a... Entonces, ¿qué les encargamos por ahí? Para seguir manteniendo esta canción por allá en la radio Que bueno, si les encargamos esto, dice más o menos ¡Tea! ¡Gracias! 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 ¡Qué único cantan! Y arriba las mujeres de Los Ángeles, California, claro que sí señores, que hermosas damas, arriba Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, claro que sí hombre, Jalisco, para toda la República Mexicana, bienvenidas a todos si quieren ver ustedes, arriba Sonora, son mamas y son los negros, ay Dios, claro que sí, para toda la raza mexicana, un aplauso por acá. Ahí viene, me enamoré de ti, bueno, viene la canción por allá de, ¿cómo estás tú? Hoy estamos en esa época de los sonidos, nos están pidiendo, ¡epa! También nos pidieron una herida de amor ahí para Cecilia, recuérdame, 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 ahorita hay una herida de amor ahí para Cecilia Murillo de parte de Alfredo, que nos acompañe a saltarle, ¿cómo no? ¿Cuál otra? ¿Quieres mamala? ¿Quieres mamala? Ahorita la vamos a enviar también, ¿cómo no? Bueno, miren, el Correo de Chihuahua también ahorita la vamos a enviar, ¿cómo no? Eso, alerta la raza de Jalisco, arriba Zacatecas, Bueno, pues les vamos a enviar un hermoso tema de los discos anteriores de Cúmero de Ordeña, este hermoso tema, un viejito, es un cover, pero yo sé que no me gusta, a ver si se la saben, ¿eh? Eso dice más o menos, así, ¡esale, Jessy! No, 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 no.